El Teatro Municipal de Alcañiz fue el escenario elegido por el Par de la Capital Bajo Aragonesa para entregar los premios Concordia. En la tercera edición se premió a varias personalidades por considerar que en su vida política han contribuido a la convivencia. Todos los sinónimos de Concordia se pueden recoger en las cualidades de estas personas que hoy premiamos. Podrían ser desde avenencia, diálogo, consenso, frente a las desavenencias, la confrontación y cosas similares que hoy, desgraciadamente, estamos viviendo constantemente. Los premiados fueron Marcelino Iglesias, presidente socialista durante 12 años, Blanca Blasco, reconocida, entre otras cosas, por ser la primera consejera y portavoz parlamentaria mujer del Gobierno de Aragón y también los portavoces del primer gobierno democrático de Alcañiz, es decir, Constantino Grau, de Agrupación Independiente, del que recogió su premio, su hijo, Rafael Las Marías, del Partido Socialista, en cuyo nombre recogió el premio el actual portavoz, José María Andreu, y Miguel Ángel Gil, de UCD, que subió el mismo. Creo que el comité local de Alcañiz ha tomado una decisión muy acertada porque los tres premiados de este año reúnen esos requisitos, Blanca Blasco, los concejales democráticos del primer ayuntamiento de Alcañiz y en este caso también Marcelino Iglesias, representan eso, la capacidad de pacto, la capacidad de pactar para avanzar, para que avance el Bajo Aragón y sobre todo para el Partido Aragón es, como he dicho, un día muy especial, estar en Alcañiz celebrando en este acto también nuestro 40 aniversario. Estos premios se comenzaron a entregar en 2012 y tienen carácter bienal. Tras arrancar con una actuación de Jota y Tambores, la primera referencia fue para la Concordia de Alcañiz, sobrenombre que se ganó la ciudad en 1412 cuando acogió el cónclave en el que aragoneses, valencianos y catalanes se pusieron de acuerdo para elegir al sucesor de Martín I de Aragón, que moría sin dejar heredero. Se garantizó la sucesión en el trono tal y como se constató después en el compromiso de Caspe. A un día del 1 de octubre, las referencias a Cataluña fueron constantes, precisamente haciendo referencia a una situación a la que se ha llegado porque la política es el arte de forjar acuerdos, algo de lo que adolece la actualidad. Bueno, la garantía de la Constitución que dio lugar después de los acuerdos para aprobarla, los acuerdos donde con generosidad política todos los partidos políticos restañaron viejas heridas que habían estado en España en los años de la dictadura, creo que ese espíritu de la Constitución, que es también el que nació aquí en el Ayuntamiento de Alcañiz con esos concejales democráticos, el que se tiene que imponer en estos días. Mantener el orden constitucional, mantener el orden jurisdiccional y sobre todo no quebrantar en la convivencia. La gala, conducida por la directora del Grupo de Comunicación La Comarca, Eva de Fior, dejó estampas como la de Verde Nuevo. Juntos a José Ángel Biel y a Marcelino Iglesias Biel, se ocupó de la presentación del galardonado, con quien compartió gobierno como vicepresidente. La cita, que fue seguida por numeroso público como ediles de otras localidades y simpatizantes, continuó con una comida de hermandad en el Parador de la Concordia de Alcañiz.